y hola que tal amigos youtuberos aquí suamionek12 continuando con el gameplay de shadow fight 2 hemos llegado al capítulo número 50 vaya que parte número 50 ya hemos hemos llegado y desde que empecé no si es que se acuerdan es que todos me han seguido desde el primer capítulo se acuerdan que me iba lento el juego y que tenía la vida no la vida digo la energía que era limitada de cinco rounds no y tenía que desesperar un poco y tenía que ver los vídeos para aumentar las barritas de energía y toda la cosa pues al final hemos llegado a la parte 50 ya con mejorado sobre todo en la máquina ha mejorado en la energía para tener energía infinita y un montón de cositas más de las cuales me han ayudado a que este gameplay haya mejorado cada vez que lo subía obviamente ya estamos en un estándar donde ya siempre se sube cada 20 minutos un gameplay de 20 minutos normalmente pero en esta ocasión como es la parte número 50 voy a intentar mantener bueno vamos a hacer un gameplay larguito un poco más largo de lo normal tal vez que dure sería bueno que dure media hora ahora sí media hora exacto o tal vez más vamos a ver así que nada muchas gracias igualmente primero a todos los que han visto la saga de shadow fight desde el principio obviamente sobre todo a ellos y los que también han seguido viendo después los los últimos capítulos hasta ahora que estamos en el capítulo número 50 y pues nada vamos a ver nos hemos quedado en que mejoré lo que eran las hachas y como se llama la ropa no que nos quedamos en el anterior capítulo y ahora está en descabellado que es el reto y pensé que no estaba en equipamiento nivel 23 pero vamos a hacerlo ahora sí vamos a darle y toca contra el debollador vamos a ver si le gana a ver pinche debollador déjate creer que estamos en el capítulo número 50 y ahora sí me deben dejar ganar mucha cosa listo perfecto vea qué abusivo vamos a ver si lo mataba en el aire pero listo se murió con el desangrado mucho tiras ahí muy bien muy fácil de estuvo bueno porque bueno pues sí más o menos fácil realice el combo 4 bueno cómo es eso de frente me manda contra el leñador realice el combo 4 que queda un combo de 4 bueno no 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 ahora para hacerle un combo de 4 que va a estar difícil dices que le da un combo de 4 o algo así bueno no lo entiendo muy bien tampoco me especificado nada el sensei que siempre sabe aparecer ahí y diciéndome haz tal cosa no No A madre, eso me dio ahí No se deja, no se deja querer Y le quito muy poquito Muy poquito O sea, un combo de dos Es las patadas que doy por abajo Uno, dos Pero ni siquiera lo contó Se protege demasiado Para lo que le quito se protege demasiado Exageradamente Ah, de mal Fue Me sacaron la mugre No, pues A ver ¿Qué podemos hacer? Sé que esto está complicado Bueno, ¿saben qué? Vamos a probar esta cosa que estaba dejándolo para después Que era la ascensión Que no lo hemos hecho hace mucho Y no sé cuántas tarjetitas tengo No sé si me deje tampoco No sé cuántas tarjetas tengo Pero bueno, vamos a darle ahí Vamos a sacar la mugre en la parte de la ascensión Que raro que no me haya salido nada Ningún mensaje Pero bueno Si así van a estar No, 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 no Ah, ya se murió No aguantó nada Ok Ahora viene la barrita esa Vamos a ver Espero ganarme el casco Sería bueno Vamos Casco 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 Capítulo 50 Se mamó Me dieron 8 rojitos Bueno, continuemos Ahora dice Solo abrazador No sé por qué no me salen los mensajes de acá adelante De frente Me está mandando a la pelea Igualito que en el reto No sé Se ha buggeado creo esa cosa Te vamos a ver después Qué pasó Pero bueno Oh shit No Oh Tranquilo, pecado Espérate No What Oh, otra madre Me olvidé de saltar Puta madre Ah, joder Y no sé para qué sirve eso De la inmunidad Que va subiendo Vamos a probar de nuevo Si es que tengo tarjetitas o no A ver Eso Eso Cuidado que me salgo de la zona Y ya fui Ah Toma Ahí viene el piecito Ven acá 8 tiras Ahí Bueno, al menos le gano a uno No mínimo Vamos a ver si ahora sí me toca el casco 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 Bueno Bueno Plata Plata No viene de más No viene de más Está bien Solo daño a la cabeza Ok Espero que no sea solo abrazador Bueno Por suerte mi hacha Golpea hacia arriba Así que Espero hacerle daño a la cabeza Estos tonfas también son jodidos Vamos a ver Toma ahí Mira Tremendo crítico Au Se muere Se muere Toma Y otra vez Dos lapos Le metí a la cabeza Toma Tira Ahí A ver Vamos a ver A ver Este es un tipo de shurikens Para lanzar Aunque no me gustaría usar Pero ya no importa A ver Shuriken 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 Que no me pegue La desgracia Esa Que me voy a pelear A ver Por favor Sé decente Estamos en el capítulo 50 Y empezamos Y empezamos Ella le quité sus espadas A huevo Toma Toma No Ay dios Eso me quito Uy con explosivo No joder Ah Ah Tenía Tenía efecto explosivo La huevura esa Que me lanzó Y el otro Que le dio Para que Golpee hacia abajo Golpee hacia abajo ¿Por qué no golpea hacia abajo? Ah Joder En serio Jaluk Que bitch Ok Ya voy ganando Tres Ya voy ganando Tres Estamos bien A ver Esta es la ropa La ropa Mira Tiene Lo que es la defensa Eso me ayudaría mucho Por favor Que sea mínimo esto Por favor Ni las cajas del counter Güey me hacen tan feliz Como es Bien Le gané El traje Pero no sé Qué nivel tendrá Tal vez es menos nivel Tal vez es el nivel Que tengo A ver Tendría que mejorarlo De nuevo ¿Dónde está? Acá está Pero este le gana Pues porque ya está mejorada Tama Bueno Vamos a Vamos a equiparlo Y vamos a mejorarlo Porque yo Le ponemos una monedilla Ya la miércoles Monedito Hoy no me deja Hoy ¿Por qué no me deja? Mira No me deja Hijos de luna Ya saben Voy a ver Porque no sé Qué pasa Que está medio raro El programa Típico Para el capítulo 50 Pásalo No, no Se mamó Así que Déjenme darle Darle una pausa Y volvemos Ok Ya volví Y ahora sí Ya me salieron Como ven Ahí el pinche Quizás deberías haberte dado Un papelito De simple figurante Pero bueno No importa Un buen director Puede convertir Un paquete Ok ¿Qué pasó? No entiendo Ah no Si sigue ahí La pelea Ahora sí me sale Esta cosa Tu enemigo Recubra la salud Con el tiempo Con ese combate Ok Pero espérate O sea Oh tiene regeneración Ok ya Espérate Espérate Lo que quería yo Era mejorar Mi 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 traje ¿No? Y ahora ¿Por qué no suena? No suena la música ¿No? Qué raro Bueno Pero si suenan los efectos Esto seguramente Se recompone Ok Vamos a mejorar Una sola vez Esto Vamos a mejorar Esto Y ponemos una moneda Y ponemos también Esto y otra moneda Y ya está Y listo Ahora es muy Muy poderoso Mi traje Ahora ¿Por qué esto no está activado? No sé ¿Y por qué la música? No suena Meo raro A ver Vamos a ver Acá si me pongo acá Ahí está Ahora sí suena Se mamo Y ahora sí suena Meo raro Es un pinche juego Es el CES 11A Muy bien Vamos entonces a ascensión Que sería Regeneración de De salud ¿No? Del enemigo A ver Con el traje nuevo todavía Obviamente Si usas todo el conjunto Te da una magia especial No me acuerdo cuál era No importa A ver Vamos a darle tiempo A eso Ay Dios ¿Qué? ¿Todo lo que me quito? Toma Toma Mi hombre ¿Por qué me quitas? Oh shit Cuidado la cabeza Que ahí en la cabeza Oh shit No Uy qué suerte No En la cabeza Me dio No En los piecitos Joder No Ya estaba tan bien Ah Bueno Ni modo No duré mucho No duré mucho Pero la inmunidad Siempre me da lo mismo No aumenta un poco más A pesar de haber ganado Más rounds Y tal la cosa ¿Qué pasa? Es que papel está por encima De tus posibilidades Vamos respira uno Inténtalo de nuevo Vamos a intentar de nuevo Ah sí Tengo varias tarjetitas Bueno Vamos a probar de nuevo Y no vi de qué trataba El evento Tendré que adivinarle Solo hay un round Obviamente Au Ok Se salve la zona Ya va a liberar Maldita sea Au No Me quito mis Mis hachas Maldita sea Joder No Muere No Maldita sea Mierda Me está dando duro Joder Desgraciada Déjate querer Da mucha huevada Contigo Au Bueno Mínimo Tengo que ganar El primero ¿No? ¿Qué sería? A ver Vamos a ver Ahora sí Casco 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 Maldita sea Bueno Ya me dieron Los morados Los morados Aunque sea No tengo mucho Me dieron El sharing Don morado Ah Se mamó Bueno Sigamos Sin saltos Ah Sin saltos Es fácil Ni siquiera Tengo que saltar No hay problema Es más Difícil siempre Cuando te designa Salta ¿No? O sea Tienes que saltar Porque el piso Te mata O pierdes No estar saltando Pero bueno Au Oye mi hijo De tu pinche Au Au Ey Au 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 Ya mucha huevada Contigo Va mucha huevada Contigo Casa Ya 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 Váyanse a dormir Mucho tira Ahí A ver Shuriken 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 Está mal Se pasó por dos Maldita sea Bueno Continuemos Solo patadas Bueno Ya Si Si es posible Es tan difícil Solo que No me debo Dejar Golpear Nomás Así Vamos a intentar Cuadrar Ahí Venga 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 Ahora Voy a quitarle La vida Porque ese También tiene Lo de la armadura Que es bloqueo Ah Todo aumentó la cara Los críticos Tienen que ser críticos Bien Le quité sus armas Ah También tiene El casco Hijo de fruta Este tiene Toda la armadura Completa De la que yo quiero ganarme Vamos Déjate Déjate querer No 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 Por suerte Me salvo la armadura Pero este es duro Igual que yo De duro En el cuervo Este también Es duro Ahí Toma No Le puedo quitar Por esta Mamada No Le quito Muy poco Ya se va a terminar El tiempo O sea No debían haberle Puesto eso A este personaje Si saben que Le quito Muy poco Hasta lo mandé Fuera Del juego No No Se termina el tiempo Joder Se muere Se muere Bien Lo maté por un segundo Dios Que suerte que tuve Sin prisas Tranquilo Causa Muy bien Que suerte que he tenido Te lo juro A ver Ya Como hemos ganado Ya el traje Ya no sale Entonces ya Solo Que sería bueno Que saben cualquier cosa En realidad No hay problema Los moraditos Por ejemplo Que no tienen mucho Está bien Que salgan esos Ok Y sigamos Que dice El enemigo tiene regeneración Ok Como el anterior Ok 4 de 5 Pero son 5 rounds Pensé que eran 4 No sé por qué me pensaba Que eran 4 Pero son 5 Ok A ver Este tiene regeneración Por suerte no me dio Pero yo tampoco le di Toma ahí Toma ahí Viene ahí Eso Está que en el aire Listo Se murió En el aire lo agarré también Ahora sí Ok Oh Estas son armas Estas son como Bueno De cerca ¿Qué son? Unas garras? O algo así Bueno A ver Y es que no tenía plata Está bien Está bueno Está bueno Ok Descabellado Están descabellado Eso Y dice Solo daño a la cabeza Bien Si se puede Porque justo como dije Mis hachas Golpean arriba Así que Vamos a ver Por suerte Mi arma es esta Y justo con este pata Con el mismo que peleamos antes Oh my La paso en toda la cabeza No 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 Mames Tres golpes Y ya me tiró al suelo Maldita sea Te odio Maldito Seguro era el suertudo No sé si se pasó Quizás deberías haberte dado Un papelillo de simple figurante Pero bueno No importa Un buen director puede convertir Un paquete de un actor de verdad O sea se mamó Se mamó Se mamó el pinche ¡Ah! ¡En toda la cara! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Toma ahí! ¡Eso es! ¡Agusta! ¡En toda la cara! ¡Bien! ¡Ahí va uno! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí nos vengamos! Y ya subimos del nivel creo de paso Y con la nueva armadura que me dieron Pues la voy a igual Voy a tener que cambiar por la nueva porque O la voy a mejorar esta Para... para que vaya bien Si es que me deja No sé cuánto me pida para mejorar Pero... vamos a ver ¡Au! ¡Toma ahí! ¡Bien! ¡Para el suelo! ¡Eso! ¡No le di! ¡Qué estúpido! ¡Eso es! Ya está sin pies por puto Cortado los dos pies ¡Bien! ¡Y subimos del nivel! ¡A huevo que subimos del nivel! ¡Muy bien! ¡Vamos al perfil! Y vamos a orientarle... Estas cosas... ¿Qué dice? Desesperado Un 35 de daño Cuando tu salud está por debajo del 20% ¿Cuánto tiene el otro? De 31 a 35 Ok Y el lobito que decía de rabia de la herida De un 20 a 21 De un 20 a 24 Creo que este ¿no? Porque siempre... Quitamos más cuando estamos bajo esa cantidad de vida Así que ese... Vamos a ponerme ese Y vamos a coger ahí la monedita Y... Vamos a ver que hay de nuevo Se supone que ya... Mejoró todo A veces me dieron ya... Hay una nueva armadura ahí Otra acá Y esta es la que tenemos Que si queremos mejorarla Cuesta 99 monedas Y... Eso sí va a estar bien freado Así que... Voy a... Voy a esperar un poco Ya que igual tampoco tengo dinero para comprar la siguiente armadura y toda la cosa Así que... Ahí está la guada... Esta cosa La Kusarigama Esta es la que sí o sí tengo que comprar En el casco A ver... El casco Este es el único casco que hay Pero tampoco tengo plata Las agujas Para lanzar Y la magia bueno que tenemos que mejorar Así que como no tengo nada de nada No sé cómo lo voy a hacer Pero... Ha bajado Ha bajado esto Así que podemos seguir jugando para sacar monedas Y vamos entonces al torneo El que sigue Y sigue El sombra contra el degollador Vamos a sacar la mudra El degollador A sacar plata Pero necesitamos Tremendo revés que me dio Y me quitó La mitad Exacto la mitad creo No, no, no Ya empezamos Ya empezamos No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Dejate querer Le quito el arma Y se llamó Oh Hadoop Hadoop Ya está Mucho tira Sí Por gusto es causa Por gusto Yo tengo el poder acá El poder absoluto Muy bien Muy bien Sigamos ¿Qué dice? El torneo Solo faltan tres Vamos a probar este imposible A ver si es que puedo Mi colega Satoshi viene una armadura excelente A ver Justo que está sin plata A ver si me lo deja barato ¿Esta? ¿Esta? ¿En serio? No, pero yo quería esta Pecata Bueno Esta tiene escudito ¿Qué es el blindaje? Probable de reducir el daño En un 75% Durante 7 segundos se puede encajar un golpe Pero no tengo mucha moneda Así que Así nomás Así nomás Dele gracias a tu casa Está bueno Pero no tanto Creo que puedo comprar esto ya Ahí está Vamos a pedir esto Muy bien Vamos a pedir Vamos a acabarlo en 5 nomás Ya está Para tener de una sola vez las agujas Porque eso me va a servir Aunque sea algo me va a ayudar Y ahora sí voy a usar eso ¿En serio? ¿De vas? Sí, me voy a casa Chao Nos vemos Bueno, sigamos ¿Qué dice el reto? Tenemos el reto que dice Realice el combo de 4 Que no entiendo muy bien cómo es eso Ahí está, ahora sí Tu enemigo ha incrementado su defensa Realiza un combo de 4 golpes Para ganar inmediatamente Prueba a golpear varias veces a tu oponente con rapidez Lo malo es que el arma que tengo no es rápido Hmm A ver ¿Y qué pasa? Si no es necesario Tener ¿Cómo se llama? Un arma pesada Que quite mucho Sino un arma que Pues que haga mucho daño ¿No? Rápido O por ejemplo Estas espadas Vamos a equiparlas Solo para esa misión Vamos a ver si puedo hacerlo Porque que sepa el Beyblade Son 5 golpes Así que Pues ya Vamos a intentar Si le doy 5 golpes Así Que normalmente son pie de 4 todavía Yo creo que sí la hago A ver Venga le causan Que no te quite vida Igual te voy a matar por el Por los strikes 1 5 Sí, 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 ya Toque, toque Quiero agarrar mis achillitas Por favor Dame mis achas Equipar Listo Volvamos Y ahora sí Vamos acá Ahí está descabellado Listo Justo que tengo una arma De lanzar nivel 24 Y de suerte que la compré Mira que de suerte la compré Y vamos a usarla A ver Vamos a retroceder un paso Ahora me toca mi causa Toma Toma 3 en 3 Te voy a lanzar Ah no, él me quita mucho Él me quita demasiado Para estar lejos Porque está pegándole cerca Eso Eso Tiene ahí Por poquito Porque si no me mataba De lejos también Round 2 Vengale Ah demonios En todo el trasero Me dio esa patada Toma ahí Ah demonios Vaya peleado Vaya peleado Ah shit Hadouki Shuriken Shuriken Kunai Lo que sea Estas cosas Miren la que se sale 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 Toma ahí Toma Listo Y se empieza Y se empieza Y tu vida empieza Y ya está Se mamó Se mamó Nectoso Se mamó Bueno ya A ver continuemos Que dice La salud disminuye Tienes robo de vida Tengo robo de vida Yo tengo robo de vida Tu salud disminuye con el tiempo Pero tus ataques La restablece Ah se mamó A ver Vamos a ver si le puedo hacer con eso Sombra contra Cuervo Puta pero a ver No sé Y más que el otro que me puede pegar Esto está jodido Eso es Bien ahí No me baja muy rápido Pensé que iba a bajar más rápido De lo que estaba Por suerte no fue así Eso Eso bien Ok Si se puede Solo que tengo que tener mucho cuidado Como si Como si no me dejara golpear Como siempre No? Oh shit Mira todos los que me bajó Ya me mata Oh! Me aguantó la armadura Que suerte Au! Que desgraciado Ya me ganó por eso Mamá Ah! Me dio pro cardíaco Tremenda patada que me dio Que me dejó casi noqueada Por suerte no me mató a la primera Pero... La magia me iba a matar Pero por suerte no fue así La armadura la aguantó Ta madre Toma ahí Toma ahí Maldito Ah! En el aire Eso! Vamos! Bien! Uh! Tremendo grade Tremendo grade que le metí Casi no lo cuento Bien A ver Hemos hecho esto imposible Imposible Tan 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 Ah! Duelo? Aún no puedo Falta un chingo Vamos a ver si puedo comprar algo más ya De una vez Tal vez el arma sería bueno 471 446 Maldita sea Falta un poquito Casco Bueno puedo pedir casco Pero más quiero el arma Sinceramente más quiero el arma Así que saben que Lo que voy a hacer Es irme a una de supervivencia Para ver si llevo a pasar los 10 10 rounds de paso Porque llegaba al 8 creo En esta estaba llegando al 8 Eso es en el aire En el piecito Oh my! Oh my! Listo! Más que los aviones Típicos aviones que siempre pasan por mi casa Espero que no se escuchen Como siempre Yo les aviso que pasa Pero a veces ya no se escucha Toma ahí No! Me agarró Pues no me hizo nada Se mamó Ah! Toma ahí Vienen en el aire Eso! Echa tiras ahí Vienen que la armadura me está ayudando harto Ah! Y tengo que mejorar esa también O al menos En las nuevas armaduras Ponerle la magia Que tanto me dicen Ah! Los gallos! Los gallos! Los piches gallos! Ah! No se que pasó ahí Ya está muerto Dos golpes Tengo que mejorar las armaduras Las armas con Con magia Y eso es lo que me están diciendo Entonces Vamos a ver A ver No! No! Caramba! No! Toma ahí! Toma ahí! Eso! Me ha quitado buena cantidad ahí ah! Pero bueno! Al menos estoy sacando plata como para tener mi nueva arma Y comenzar ya el nuevo gameplay con esa Porque ya se va a terminar esto! Oh! No! Ah! Eso es! Eso es! Lo he hecho un combo de 3 ahí! Ah! Ah! Toma! Desviendo patado en toda la nuca ahí le! Ah! 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 Esa arma por ejemplo sirve muchísimo cuando tiene el efecto de explosivo Te lo mandé a volar ahí al pobre con tremenda magia parecía un Alahakbar ahí entre la magia y lo que chocaba él Tenido... Si no! Well hiiiiiie! Oh. Allá hi! Bien ahí! Verdad que guardaespaldas ya estaba hace rato, no? También ahí esperándome. Pero vamos a dejarlo para el siguiente también. Ok! Vamos! Sigamos! Qué perdido? Bien ahí, con kit de arma Toma No, eso iba a hacerte yo No Joder Me quitó justo la invulnerabilidad de la armadura Y me mató con la magia Bueno, de suerte ha sido Pero con eso ya tengo suficiente como para comprar El arma que quería, vamos a ver Acá está A huevo Y cinco monedas a la mierda Listo, soy feliz Vamos a hechizarlo de una vez Eso sí lo voy a dejar que se demore A ver, ¿dónde está el de la bomba? ¿Qué es el de la bomba? ¿No puede el otro? No, no puede el otro Entonces vamos a aplicarle Espero que sea este, el de la bomba El de la bomba que quiero Aplicar, 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 aplicar Hechizar, una hora y veinte Pues puedo omitirlo en cinco Ah, vamos a ver Estoy cruzando los dedos en este momento Ah, bueno, me tocó otra cosa Que robo de vida Ya, ya, soy feliz también con esto Ya listo Si no era de bomba Era robo de vida A ver, robo de vida, sangrado También te ofrecí a turmino Normalmente los que sirven Es robo de vida, sangrado Y bomba Que son los mejores Después los otros tres Ya por ahí va Y pues bueno Ya está suficiente Ya tenemos para el nuevo gameplay Hay una mejora super power Y listo Así que yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte número 50 De Shadow Fight 2 Obviamente esto va a continuar De más Para la parte número 100 Me imagino Y ya saben que este juego Si es que no sabía Hay un spoiler para todos O sea, si tú vas avanzando Y llegas a Shogun El juego se repite Con una nueva moneda O sea, ya no está la doradita esta Sino es otra De color verde Creo que era Y vuelves a empezar todo Pero con otra historia Y de ahí llegas A otro nivel más Que está más allá de Shogun Que es el Titán Y otra vez Vuelves a repetir todo Para llegar a otra vez Donde Titán Así que es como que Tres veces se repite Así que Este juego tiene para largo En realidad de mi canal Y espero que les haya gustado muchísimo Así que ya saben Si desean más Denle like Comenten Comparten el video Suscribanse Y nos vemos En un próximo video amigos Chao Chao Que bonito Y cuando venga Shogun Obviamente lo voy a traer Nos vemos Chao